Bueno, ya Marta y Orlando están listos para continuar con la clase de factorización. Vamos a ver, adelante. Gracias Cristian y Carolina. Sigamos adelante con la factorización. 3a menos 2b todo elevado al cuadrado. Esto es una diferencia al cuadrado. Resolvamos este caso. Cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Efectuando operaciones, 3a todo elevado al cuadrado es 9 por a cuadrado. 2 por 3a por 2b es 12a por b y 2b todo elevado al cuadrado es 4 por b cuadrado. El resultado es 9a cuadrado menos 12ab más 4b cuadrado. Hagamos otro ejemplo. Un cuarto menos x cuadrado sobre 81. Esto es una diferencia de cuadrados. Fácil, un medio al cuadrado menos x sobre 9 al cuadrado. Entonces es un medio menos x sobre 9 por un medio más x sobre 9. Suma por diferencia. Vamos a realizar algunos ejercicios para terminar de comprender el concepto. Observa detenidamente. 3x más 1 al cuadrado menos 8x menos 3 al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados si a es igual a 3x más 1 al cuadrado y b es igual a 8x menos 3 al cuadrado. Entonces, 3x más 1 al cuadrado menos 8x menos 3 al cuadrado es igual a 3x más 1 más 8x menos 3, todo multiplicado por 3x más 1 menos 8x menos 3. Eso es igual a 11x menos 2 multiplicado por menos 5x más 4. A ver, intenta calcular 102 al cuadrado. Ok, 102 al cuadrado... ¿Te parece muy difícil? ¿Crees que son muchos números? ¿Quieres intentarlo con un truco que tenemos? A ver, a ver, presten atención. Es muy fácil. 102 al cuadrado es igual a expresar 100 más 2 todo elevado al cuadrado, lo que aplicando la ley de productos notables que dice el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo queda así. 100 al cuadrado más 2 por 2 por 100 más 4. Efectuamos la operación y resulta 10,000 más 400 más 4, siendo el resultado final 10,404. ¿Qué tal el truco? Excelente. Ahora dame otro para yo resolverlo. Ok, aquí está otro. 1,010 al cuadrado. 1,010 al cuadrado es igual a decir 1,000 más 10 todo elevado al cuadrado. Aplico producto notable y me queda el cuadrado del primero, 1,000 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 10 por 1,000, más el cuadrado del segundo, que sería más 100, lo que resulta igual a 1,000,000 más 20 por 1,000 más 100. Resuelvo y queda todo igual a 1,020,100. Realmente es muy fácil. Ok, te pongo este último ejercicio. 51 por 49. Está bien, aquí voy. 51 por 49 es lo mismo que decir 50 más 1 por 50 menos 1. Entonces, aplicamos producto notable y simplificando queda 50 al cuadrado menos 1, lo que es igual a 2,500 menos 1. Resultado final 2,499. ¿Qué tal? No soy un genio. Rápido, ¿no? Muy bien. Estoy segura de que ustedes también lo captaron muy rápido. El punto, este es componer el ejercicio en números más manejables y fáciles de calcular, con lo que adquieres destreza a la hora de realizar un ejercicio que pareciera muy complicado. Bueno, Cristian y Carolina, ya culminamos con la factorización. Hasta la próxima clase. Hasta el próximo número. Gracias, Marta y Orlando. En la clase de factorización vimos operaciones con polinomios, productos notables, importancia de los signos delante de los paréntesis y multiplicación. En nuestra próxima clase veremos ecuaciones. Ya sabes, puedes consultar nuestra página web bio.dsm.usb.ve para repasar las clases televisadas y continuar ahondando en cada uno de los temas. Ojalá hayan comprendido y aclarado sus dudas. Fue un placer acompañarlos. Nos despedimos. Esperámonos sintonicen en la próxima entrega de estas, sus clases particulares de matemáticas, en donde trataremos el tema de las ecuaciones. Prepárate, no te detengas. La Universidad Simón Bolívar espera por ti. Hasta pronto. La Universidad Simón Bolívar espera por ti. 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 Gracias por ver el video.